Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV Hola Banger, ¿cómo están? Soy Dio Gustavo, conductor del programa Heavy Metal Rock TV Hoy en el programa vamos a hablar de la banda Melgen Con este gran tour de Visteri D'un Satana Este 22 de junio en el festiva Ya saben, compren sus entradas en Beta Grand Record Y en tu entrada de Plaza Bea 22 de junio en el festiva Melgen con las mejores bandas nacionales que se van a presentar ese día En este gran concierto de Melgen por segunda vez en nuestro país Ya saben, las entradas en Beta Grand Record Y en tu entrada de Plaza Bea Ya saben, 22 de junio Melgen de nuevo en Lima Ya saben, este es un programa donde ustedes tienen que ir Los convoco a que vayan a este gran concierto de Melgen con las mejores bandas nacionales En nuestro país, Melgen en Lima Ya saben, nos espero No se olviden de marcar nuestros números telefónicos Ustedes tienen las plataformas para que se puedan comunicar con nosotros Soy Dio Gustavo, director y conductor del programa Heavy Metal Rock TV Yo como siempre saludando en las cámaras nacionales Yo como siempre saludando en las cámaras profesionales A Adrián Ponce Fun, Brian Arias Vilca Y en la edición a Diego Ya saben, Melgen en Lima Conmigo será hasta una próxima edición Y yo siempre saludando a todos mis auspiciadores del metal Nos vemos S.A.U.S.A.U.S.A.U.S.G. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.